Esto que te voy a decir, suena menos loco my love Estoy sentado enamorado de ti, te pido que me dejes ir Esto que te voy a decir, es una locura mi amor Solo déjame partir, aunque no cause dolor Porque si me dejas te duro, me lo vamos a extrañar Y no vamos a dar cuenta, que uno sin el otro no podemos estar Porque si me dejas, me dejas, me dejas, seguro que no vamos a pasar Todo el tiempo, intentándonos perdonar Vamos peleando un ratico, vivir días y nos extrañamos Porque el amor sabe más rico, cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratico, un ratico nada más Porque yo siento que después que nos arreglamos, nos queremos más Nos queremos más Tranquila bebé, que aunque tú no quieras, las noches conmigo son placenteras Aunque no peleen una vez, tú vas a ver que después, querido va a terminar la pelea Porque en tu cama ya no hay nadie más, que como yo te cubra tu necesidad Vamos peleando un ratico y ya, para que este amor crezca más Vamos peleando un ratico, vivir días y nos extrañamos Porque el amor sabe más rico, cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratico, un ratico nada más Porque yo siento que después que nos arreglamos, nos queremos más Nos queremos más El model de este lado, diferente Música Vamos peleando un ratito Vamos peleando un ratito Vamos peleando para solo un momentito Vamos peleando un ratito Ya que tus besos son más ricos, son más ricos Vamos peleando un ratito Un ratito nada más Vamos peleando un ratito Viviría si nos entrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratito Un ratito nada más Porque yo siento que después que nos arreglamos No queremos más No queremos más El poder de este lado Diferente Todo bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!